Yo puedo hacer una cosa más bien. La Contraloría realizó en el año 2013 una auditoría a la Secretaría de Tránsito Municipal, en donde se entró toda la investigación en la caducidad y prescripción de comparendos que por indebida gestión de los funcionarios de turno, no se le notificaron a su debido momento a los infractores y dejaron vencer los términos durante el periodo 2009 al 2012. Una vez el infractor comete una multa y el equipo de la Policía Nacional que acompaña el trabajo de tránsito municipal les pide el correspondiente comparendo de infracción, tiene la administración seis meses para citar a ese infractor y empezar a hacer el acuerdo de pago o los ejercicios que tenga que hacer para el pago voluntario. Pasado ese término, empiezan a correr tres años para que la administración municipal a través de un cobro coactivo haga efectiva esa infracción. Lastimosamente podemos decir que se impusieron 70 mil comparendos que quedaron como un saludo a la bandera. Los infractores cometieron la infracción, la administración municipal no cobró, tránsito municipal, la policía de tránsito municipal perdió su tiempo. En la lista de implicados, según el Contralor Municipal, se encuentran los siguientes secretarios de despacho a los que se les va a realizar el proceso de responsabilidad fiscal. Martín Ricardo Rincón Uzcategui, Sergio Alfonso Vargas Colmenares, Ismael Enrique Becerra Cordero y Ricardo Villamizar Gómez. Tenemos cuatro secretarios de despacho que tiene cada uno una responsabilidad individualizada, uno por 2.800 millones de pesos en un periodo comprendido entre enero a abril del 2009, otro secretario por 13 mil millones de pesos por el periodo comprendido entre mayo de 2009 a junio de 2010, un tercer secretario, estos tres de la administración de María Eugenia Riascos, por 7.600 millones de pesos entre julio de 2010 y enero de 2012 y el secretario de la actual administración que inició en enero de 2012 y terminó en enero de 2013 por 2.500 millones de pesos. Son más de 26 mil millones de pesos la deuda reportada por la Secretaría de Tránsito Municipal correspondientes a 70.327 comparendos caducados.